¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado ¡completamente gratis! Hoy en Solvetic veremos cómo saber nuestro usuario en Linux. Para iniciar, abre la terminal en Linux. Para ver los usuarios conectados, vamos a ejecutar el comando who. Para ver solo el usuario actual, ejecuta el comando who. Ahora, es posible usar una variable de entorno para ver el usuario actual. En este caso, ejecuta el comando en pantalla. Después, para ver el usuario actual y detalles de este, ejecutamos la letra w. Luego, para ver detalles del usuario como id, grupos, etc., ejecutamos el comando id usuario. Para ver los grupos de un usuario, ejecutamos groups, usuario. Para tener acceso a la información registrada de un usuario, ejecutaremos el comando finger usuario. Puedes ver todos los detalles de este usuario. Luego, podemos ejecutar el comando users para ver los usuarios conectados. Para ver los últimos accesos, ejecuta el comando last. Tendrás detalles completos del acceso de cada usuario. Para ver un resumen de los usuarios con su último inicio de sesión, ejecuta el comando last log. Podrás ver si el usuario ha iniciado o no sesión. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más videos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!